Estoy viendo el partido, miro mi reloj, es el minuto ochenta, nos van a meter el gol. Dos, tres, bolillo, bolillo, aprieta el fudillo, que nos van a meter el gol. Bolillo, bolillo, aprieta el fudillo, que nos van a meter el gol. Gol, gol, nos metieron el gol, y el juego se empató, la selección no ganó, el minuto ochenta llegó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!